Bueno, para aquellos que nunca habéis visto la uva embolsada del Pinalopó, fijaros, ¿veis? Se embolsa cuando está pequeña y luego va creciendo en cada una en su bolsa. ¿Qué se logra con ello? Pues que los racimos salgan todos parejitos, sean iguales todos y de esa manera pues se crie bien la uva. Estoy haciendo un vídeo mostrando porque hay mucha gente de ciudad que no sabe estas cosas, ¿sabes? No saben de uva ni de res. Son aforaz.